La soledad Es no tener en quien confiar Y es platicar Entre paredes sin hablar Es la verdad Es la locura de esperar La soledad Es algo más Que no tener No tener en quien hablar La soledad Es la verdad Es lo que nos niega La felicidad La soledad Es un amor Que ya no está Es recordar Aquella infancia La soledad La soledad No tener en quien hablar La soledad Es la verdad Lo que nos niega La felicidad La soledad La soledad Es algo más Quiero tener Quiero tener Quien hablar La soledad La soledad La soledad